Yo sé mi amor que no llegaste a partir, pues todo a mi alrededor me dice que estás siempre aquí. Es mejor que no me vean temprano por la mañana, prefiero que sea más tarde cuando no quedan lagañas. Entonces mi corazón brilla más, aunque no se vea su brillo, porque tú le das vida de pronto cuando te miro. Yo sé mi amor que no llegaste a partir, pues todo a mi alrededor me dice que estás siempre aquí. Puede ser que esté algo loco, eso dicen muchas gentes, cuando me ven sonriente, marchar de levante a poniente. Yo sé mi amor que jamás te irás, que jamás me dejarás aquí solo, que estarás conmigo cada día. Desde que caiga la noche a la madrugada. Yo sé mi amor que no llegaste a partir, pues todo a mi alrededor me dice que estás siempre aquí. Yo sé mi amor que no llegaste a partir, pues todo a mi alrededor me dice que estás siempre aquí. Es mejor que no me vean temprano por la mañana, prefiero que sea más tarde cuando no quedan lagañas. Entonces mi corazón brilla más, entonces mi corazón brilla más, aunque no se vea su brillo, porque tú le das vida de pronto cuando te miro. Yo sé mi amor que no llegaste a partir, pues todo a mi alrededor me dice que estás siempre aquí. Puede ser que esté algo loco, eso dicen muchas gentes, cuando me ven sonriente, marchar de levante a poniente. Yo sé mi amor que jamás te irás, que jamás me dejarás aquí solo, que estarás conmigo cada día. Desde que caiga la noche a la madrugada, yo sé mi amor que no llegaste a partir, pues todo a mi alrededor me dice que estás siempre aquí.